Hay 6 o 7 fiscales que han hecho esta movida tratando de sacarle ventaja a lo que no tiene que tener ventaja. Hay gente que expresa, por lo menos 3 me consta que han expresado en reuniones privadas la vocación de ser procuradores de futuros gobiernos. Es bárbara la razón, entonces, no le cuentan a la sociedad que lo que están haciendo no es poner en honor al fiscal muerto que era su amigo y que ellos quieren rendirle homenaje. Lo que están diciendo es el beneficio personal que resulte si resulta ser otro del gobierno el que llega a esa situación, pero lo dicen sin ningún tipo de tapujo.